Música Calles y sueños De Federico García Lorca Lleva un epígrafe de Vicente Alexandre que dice Un pájaro de papel en el pecho dice que el tiempo de los besos no ha llegado Danza de la muerte El mascarón Mirad el mascarón Cómo viene del África a New York Se fueron los árboles de la pimienta Los pequeños botones de fósforo Se fueron los camellos de carne desgarrada Y los valles de luz que el cisne levantaba con el pico Era el momento de las cosas secas De la espiga en el ojo y el gato laminado Del óxido de hierro de los grandes puentes Y el definitivo silencio del corcho Era la gran reunión de los animales muertos Traspasados por las espadas de la luz La alegría eterna del hipopótamo Con la pezuña de ceniza Y la gacela con una siempre viva en la garganta En la marchita soledad sin onda El abollado mascarón danzaba Medio lado del mundo era de arena Mercurio y sol dormido el otro medio El mascarón Mirad el mascarón Caimán y miedo sobre Nueva York Desfiladeros de cal Aprisionaban un cielo vacío Donde sonaban las voces De los que mueren bajo el guano Un cielo mondado y puro Idéntico a sí mismo Con el bozo y lirio agudo De sus montañas invisibles Acabó con los más leves tallitos del canto Y se fue al diluvio empaquetado de la sabia A través del descanso de los últimos desfiles Levantando con el rabo pedazos de espejo Cuando el chino lloraba en el tejado Sin encontrar el desnudo de su mujer Y el director del banco observaba el manómetro Que mide el cruel silencio de la moneda El mascarón llegaba a Wall Street No es extraño para la danza Este columbario que pone los ojos amarillos De la espinge a la caja de caudales Hay un hilo tenso que atraviesa el corazón De todos los niños pobres El ímpetu primitivo baila con el ímpetu mecánico Ignorantes en su frenesí de la luz original Porque si la rueda olvida su fórmula Ya puede cantar desnuda con las manadas de caballos Y si una llama quema los helados proyectos El cielo tendrá que huir ante el tumulto de las ventanas No es extraño este sitio para la danza Yo lo digo El mascarón bailará entre columnas de sangre y de números Entre huracanes de oro y gemidos de obreros parados Que aullarán noche oscura por tu tiempo sin luces Oh salvaje Norteamérica Oh impúdica Oh salvaje tendida en la frontera de la nieve El mascarón Mirad el mascarón Que ola de fango y luciérnaga sobre Nueva York Yo estaba en la terraza luchando con la luna Enjambres de ventanas acribillaban un muslo de la noche En mis ojos bebían las dulces vacas de los cielos Y las brisas de largo remos Golpeaban los cenicientos cristales de Broadway La gota de sangre buscaba la luz de la yema del astro Para fingir una muerta semilla de manzana El aire de la llanura empujado por los pastores Temblaba con un miedo de molusco sin concha Pero no son los muertos los que bailan Estoy seguro Los muertos están embebidos Devorando sus propias manos Son los otros los que bailan con el mascarón y su viguela Son los otros los borrachos de plata Los hombres fríos Los que crecen en el cruce de los muslos y las llamas duras Los que buscan la lombriz en el paisaje de las escaleras Los que beben en el banco lágrimas de niña muerta O los que comen por las esquinas diminutas pirámides del alba Que no baile el papa No, que no baile el papa Ni el rey, ni el millonario de dientes azules Ni las bailarinas secas de las catedrales Ni constructores, ni esmeraldas, ni locos, ni sodomitas Solo este mascarón Este mascarón de vieja escarlatina Solo este mascarón Que ya las cobras silbarán por los últimos pisos Que ya las ortigas estremecerán patios y terrazas Que ya la bolsa será una pirámide de musgo Que ya vendrán lianas después de los fusiles Y muy pronto, muy pronto, muy pronto Ay, Wall Street El mascarón, mirad el mascarón Como escupe veneno de bosque Por la angustia imperfecta de Nueva York ¡Bravo! 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 Bueno, entonces Acordes musicales Grupo cero Explica, simplifica, divide y ama la libertad De pronto Entró la libertad La libertad no tiene nombre No tiene estatua ni parientes La libertad es feroz La libertad es delicada La libertad es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico de la Pauploa Poetas, despiertos, en acción Que harán, querida, conmigo Conmigo Que no quiero volver Y si quisiera mi ciudad La roca partiría su corazón ¿Qué harán, querida, conmigo? ¿Qué harán? ¿Qué harán? Me escribirán postales Don Juanesca Donde el progreso Se come los paisajes Escribirán acaso Grandes poemas Para que resuenen En mi locura Las palabras De la alegría Querida Que harán Conmigo Serán capaces De leer mis versos Me olvidarán Me olvidarán Entre los desaparecidos Me darán un lugar Anónimo Entre los muertos ¿Qué harán, querida, conmigo? Soy el muerto Que escribe El muerto Que no vuelve El peor De los muertos Querida Que harán, querida, conmigo Conmigo Que no quiero volver Poeta enamorado De la noche universal Vengo de un sur soñador Que ya no existe No tengo patria Ni religión Ni religión Ni dioses Que harán, conmigo Mis tambores De locura ¿Cómo apagarán El incendio De mi cantón ¿A quién le pedirán Que condenen Tanta libertad? Querida Que harán Conmigo Conmigo Que no quiero volver Tengo vicios sencillos Quiero quedarme En mi casa En Madrid En mis amores En mis amores En mis amores Bravo Bravo Quedan conmigo Un poema De mi doctor Bravo Papá, papá Hacía salir Con mi nuevo Novio mecánico Y me dijo Algo que no entiendo Me dijo Que tengo Un lindo chasis Y dos bellos Amortiguadores Aparte De dos fabulosos Paragolpes Que padre le contesta Dile a tu novio Que si abre el tapó Y mide La ceita del motor Le rompo El tubo de esta Después De que las partículas Atómicas Pierdan su radioactividad Después todavía Que se extinga El sol El hombre Volverá a encontrarse Consigo mismo Es decir Con otro hombre Y no sabrá Qué hacer No pierda una vez más Su posibilidad La historia No espera Ni perdona Porque esperar Y perdonar Solo le interesa A Dios Y no a la historia Del hombre Si usted Además de ser poeta Puede ser mujer Tiene asegurado Un puesto En la conducción Del futuro De la humanidad Me habló El amigo invisible Oye Y eso de ser poeta ¿Cómo es? ¿Cómo se puede uno hacer poeta? Bueno Pues con un trabajo ¿No? Anotándose a un taller De poesía Y leyendo poesía Y siguiendo las indicaciones De cómo se trabaja En el taller Pues van a poder Escribir poesía Si ustedes lo desean Con un trabajo Llamen al 91 7 9 7 5 8 7 5 8 7 5 8 19 40 91 7 5 8 19 40 Y pregunte por los talleres De poesía Grupo 0 Muy bien Digo algo Para los que están tristes Y a veces se preguntan ¿Por qué el duelo es normal Y la melancolía es patológica? La respuesta es Porque el melancólico No puede sustituir No puede sustituir El duelo Se murió el ser querido Y yo puedo creer Que todo es gris La realidad es gris Todo es gris Pero la vida Me va mostrando Que el objeto amado No está en la realidad No está en la realidad No está en la realidad Y de ahí entonces Yo voy aceptando Yo soy una persona Voy aceptando Que no está en la realidad Entonces Despacito Voy conociendo Una persona De golpe veo a alguien Se ríe como ella Ya empecé a cambiar Ya empecé a sustituir Es decir ¿Quién me saca del duelo? Un enamoramiento Así de sencillo En la melancolía No No tengo la capacidad De sustitución Tengo la capacidad De sustitución abolida Entonces Como no puedo sustituir A la persona amada Que se fue Y esto es una genialidad De Freud Me identifico con ella Me transformo En la persona Que se fue Entonces La persona No se fue ¿Pueden entender Lo maravilloso Que es esto? Entonces ¿Qué hago ahora? Cuando estoy Identificado Con la persona Puede llegar A suicidarse Puede llegar A suicidarse Porque no es A él A quien mata Sino que es A la persona amada Que lo ha abandonado Freud dice Solo es posible Matarse Si me confundo Con otra persona Dice que no existe El suicidio Solo es posible Matarme Si me confundo Con otra persona Bueno Entonces Para los tristes Recomendamos Sesiones de psicoanálisis Si, claro Pueden llamar Al departamento De clínica psicoanalítica Grupo 0 91 758 19 40 Y recuerdan Que la semana pasada Les habíamos hablado De que ustedes También pueden colaborar En el nuevo programa De televisión Poesía Más poesía ¿De qué manera Lo pueden hacer Virginia? Mira Pueden participar Económicamente En la televisión Y ustedes Se van a sentir Muy contentos Muy felices Por hacer Este programa De poesía Y nosotros Nos vamos a poner Muy contentos ¿Cómo pueden hacerlo? Pues a través De Paypal En esta dirección De correo electrónico Central Arroba Grupo 0 Punto info Ahí Indican la cantidad Que ustedes Quieren aportar Para el programa Y pues ya Les dan las indicaciones De cómo Tienen que ir Últimos estudios De la clínica Más importante Del mundo Dicen que Los viejos Se mueren De soledad Y aburrimiento Colabore Con la televisión Grupo 0 Para que yo Me siga Trinirtiendo Y me sienta Acompañado Eso es Bueno Que nos hemos conseguido Todavía Bueno Llegamos A la sección Don mejor O algo De política Inesperada Yo he traído Un poema De menaza Que dice Demonio De la política Y fui corriendo Hasta donde Crecían Los manzanos Y cuando Y vi Cuando llegué Jadeante Al nacimiento De los ríos Que los demonios De la guerra Y también Los poderosos Demonios De la paz Ocultaban Sus grandes Culos En opacas Mansiones Y entonces Elegí El peligro De las altas Cumbres El de Ambular Por las montañas Y festejar Con los antiguos Sabios En pequeñas Alcobas Una nueva Manera De vivir Y esto es un poco Bueno Para Para ver si Podemos ver Alguna luz Con esto de De Cataluña Y de Yo puedo contar Un cuento Venga Adelante Un ladrón Entra a un banco Apunta con Son Matajero Y dice Que le des Todo el dinero Una vez Con el botín Se da la vuelta Hacia uno de los clientes Y le pregunta ¿Usted me vio robar? Sí Pero de refilón El ladrón Le pega un tiro En la cabeza Se le dice A otra persona Que había hablado Y dice ¿Y usted me vio robar? No La verdad es que Apenas vi nada El ladrón Le pega dos tiros En la cabeza Se da la vuelta Hacia una familia Que estaba parada A su lado Y preguntar ¿Y usted me vio robar? Y el hombre le cuenta Yo no vi nada Pero mi sogra sí La vi grabando Y yo me voy Qué bueno Chiste de suegra ¿Y sabéis de lo que Me he enterado esta mañana? ¿De qué? ¿Cómo? Que esta mañana Me he enterado De que hay rollo Entre Junqueras y Soraya Uy Yo ya he oído La declaración De Junqueras Mira ¿Sabéis lo que ha dicho Junqueras? Que van a tener que tomar Decisiones Muy difíciles Y contradictorias Claro ¿Y eso qué quiero decir? La persona mujer cansada Trae sus problemas Y para ellos Que son tan cristianos Bueno No sé si cristianos Cristianos soy yo Cristianos eres tú Para ellos que son tan Hoy en la televisión Grupo Cero Ustedes saben que Tenemos una nueva televisión Online Que usted puede Pueden seguir 24 horas al día Ininterruptidamente En uno de los programas Escuché Que Que muchos de los Políticos del PP Que gobiernan en España Pertenecen a una secta ¿A qué secta? ¿A la amazónica? No A una secta ¿No son amazonas? ¿Pero el poder? No A lo que veis A lo que veis Y que había como un entramado ahí Extraño En esas relaciones De poder Que también supongo Que salpican Las circunstancias Que estamos viviendo Actualmente Porque claro Como que No se habla De esos chanchullos Y se le No se está Quiero decir yo Que hoy Pobre no tiene No tiene que darse cuenta Por eso hay tanto barullo Con Cataluña Una mujer le dice a otra Mi marido es marinero Y se pasa once meses en el mar Y uno en casa Vaya Se espera Ser eterno No te creas Porque se pasa medio mes En casa de su madre La canción Sí Bueno Qué canción De esa canción Estábamos bailando Estábamos bailando Tranquilamente Cuando llegó la Lola Y te besó en la boca Y cuando te pregunté Qué hacías con esa loca Me respondiste Cachondo Como si yo no importara Con esa loca Mi amor Hacemos locuras varias Y después Es un poco más alta En fin Nos divertimos Con nada Y yo te vi tan seguro Mintiendo Mintiendo Como mentías Que me agaste a tu cintura Y baile No querías Y la Lola se moría De envidia De envidia Y que me mové Mis ojos y mis caderas Como una tribera Como una tribera Como una tribera Y me lo chamba Y me dijo yo Debo luchar Go-go ¿Qué hagas? Bueno, bueno Rojo lo que se dice Rojo No era Era mal intenso Más bien siga Por favor A ver Carnaval Carnaval De la tercera edad O cómo llegar A los cien años Es una murga Somos la tercera edad Y en el carnaval Estamos Para festejar La muerte De todo lo que hace mal Me hace mal Me hace mal Gritaba la señora Que después de los setenta Todo el mundo Te respeta A mí me divierte mucho Pero me hace mal Muy mal Que cuando hablan Los jóvenes Defiendan No saber nada Yo soy una mujer libre Y tengo setenta años Pero trabajé a destajo Desde que cumplí los diez Y si alguien se sorprende De que yo vivo tan bien Casi sin enfermedad Y la piel una pintura Yo les quiero aconsejar Para no morir en vida Hay que bailar y follar En cada oportunidad Y si nadie quiere bailar Ni follar Leeremos un poema Y no nos irá tan mal A la letra A la letra Dice la muchacha Ábrete un poquito Le dice el mocetón Y el poema Viene y va Y al mundo Todo entretiene Cuando las palabras Dicen Tonto 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 Es El que se pone A pensar Cuando le toca bailar Cuando le toca Vivir El goce De los setenta Me hace mal Me hace mal Que a los setenta años Mis nietos No me dejen Ver la televisión Y dale con que el abuelo La guerra le hace mal Me perdí cuatro películas Y las noticias Fatal Y después Temen mostrarme Los programas infantiles Por las dudas Algún chiste Me toque muy bien Los nervios Y después De lo sexual Ya nadie Me quiere hablar Como si yo apestara O no sintiera Ya nada El otro día Escuché Que se contaban Un chiste Donde era fácil Escuchar Del lobo El intenso Oído Le preguntan Al abuelo ¿Cuánto tiempo Ha pasado Que con la abuela No hacen Pin, pan, pum Pin, pan, pum El abuelo Pensativo Y levantando Los brazos Produce Un aullido Tan, tan Potente Y prolongado Como indicando Que allá Alguna vez Ha gozado Pero hay algo Que no saben Los ingenuos Comediantes Que el abuelo Galopó Lleguas De cualquier Pelaje Y a la mujer En su corazón Le hizo Un pequeño Trono Y la dejó Sentada Casi dos semanas Mientras Él bailaba En el carnaval Cuando despertaron Ella Embellecida Dijo Que lo amaba Y que su amor Sería Para siempre Para toda La vida Toda la vida No me gusta Hace mal Mucho mal Gritaba El abuelito Mientras bailaba El cancan Masellia Masellia Enternecida Le respondió Con gracia Ya sé No soy La única Ni cuando te cocino En la tortilla De patatas Mamá Mamá Conseguí un papel En aquel cástimo Qué alegría Y de qué eras De marido Bueno hijo No te preocupes Ya te tocará Un personaje Con diálogo Las próximas Bueno Tienes ganas de cantar Sí Canta A ver Canta Yo voy a pedir A que me acompañen Porque Con la canción De maltrato familiar Hemos hecho una sorpresa A ver qué tal Espero que les guste Maltrato familiar Cuando una mujer Cumple con el gobierno Cuando una mujer Cumple con el gobierno Eterno Y denuncia A su marido Para verla Maltratado Ha llegado su hora Querida amiga Porque ahora El canalla Tiene un motivo Y hubo más Y además El policía No te hace caso Jamás Porque castiga su hembra Y no te viserá Y no te viserá Oye 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 Y ahora quedó fichada para la policía. Como una mala mujer que denuncia a su marido. No, 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 no. Después de la denuncia hasta el banquero me mira mal. Y los vecinos y la policía ya no me quieren ni cuidar. No, no, no. Y luego algún policía o la asistente social. Un vecino despechado le cuentan a tu marido que tú lo has denunciado. Y el pobre hombre engañado. De esa manera también se dirige a la cantina. Y mientras bebés maní. Apoyado por maridos del cantinero y el juez. El pobre hombre les cuenta que esta vez no fallará. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Y si la puta no muere, la corta me queda cito. Y al colgarla del balcón, daré un ejemplo genial. Que de nada se hervirá. Ahora viene un poema. Un poema de los Carmenazas del libro. Me encantan los hombres de la guitarra. Esto lo desconocía, pero también da felicidad a Carlos Fernández García. Y esto también le da felicidad. Un saludo desde Urense. ¿Qué viene ahora? El amor existe y la libertad. El amor existe y la libertad. Fui un hombre amante de la libertad. Y los venturosos días por venir. Después cayeron sobre mí la guerra y sus estragos. La libertad se fue poniendo negra entre mis brazos. Y aquel bello rostro de los recuerdos infantiles. Su rostro se evaporó lentamente entre los ojos de la muerte. Gritos desesperados. Gritos desesperados saliendo a borbotones. Gritos desesperados. Llamándola por última vez. Y ella, alta y desnuda, ráfaga inalcanzable de cielo, ordena matar. No sabemos, todavía no sabemos quién está vivo y quién está muerto. A nuestro alrededor, la libertad seguía volando libremente. Y volando, se hablaba de ella en otros mundos. Y volando, había un reino más allá del cielo, donde la libertad, entre los soles de las galaxias superiores, reinaba siempre intangible y serena la vida de los hombres. Para vivir, fue necesario llenarse la cabeza y el alma de ilusiones. Para vivir, fue necesario dejar de vivir. De un ser despedazado hicimos escritura. Una escritura hambrienta de porvenir. Libertad a los cuatro vientos. Amor, loco y vivaz entre las letras. Una escritura desesperada, desenfrenada, buscadora de amor. De libertad, de humanidad. Todo lo que no existe. Tiempo donde toda la música era el quejido de los moribundos. Tiempo donde toda la alegría era recuerdo. Entre los bramidos de la muerte, me hundí en mi propio interior. Quise encontrar sentido al universo en el centro de mis tripas. Hice de mi corazón un breve y opulento palacio de cemento. Puse alambre de púas en mi piel. Me rodeé de fosos. Levanté los puentes levadizos y puse cadenas a mi alrededor. Y cadenas y reflectores contra el sol. Y dejé de escribir porque temía que mi escritura transformara mi vida. Silencio era lo único que pedían. Gritar fue el único ceseo. Gritando y embudeciendo para no morir. Recordando y olvidando todo para no morir. Levantando y agachando la cabeza para no morir. Quise volar como los pájaros, gruñir como las bestias. Quise ser Dios y me moría de hambre con los hambrientos. Quise ser millones y lloraba con los desesperados. Porque llorar es un recuerdo del hombre inolvidable. La alegría me caló los huesos cuando le opuse mi primer verso a la muerte. Querida muerte, a tu pesar, a mi pesar, la vida continúa. Grotescas olas, cataclismos inesperados, Detorcimiento visceral, torturas y hambre, Y pequeños pecados solitarios que el tiempo castiga con la muerte. Un tiempo que todo da lo mismo. Un tiempo, un viento, un opaco murmullo Te parte la vida en mil pedazos. Después, un hombre es lo que es. Después de la catástrofe, escribo versos y hago el amor, Porque el amor también hace la guerra. Hablo a mis hijos del movimiento de los astros. Es posible hablar de las estrellas sin tocarlas. Y nos quedamos mirando tranquilamente la luna, El vuelo borracho de alguna abeja entre las flores. Y nos distraemos con cualquier tontería de la tarde, Porque les hará bien, me digo, Que vayan olvidando el nombre de los muertos. Y sueño todas las noches un futuro brillante, Y me levanto buscando un sol que hoy tampoco estará. Y busco entre los hombres con quien hacer la guerra, Porque la guerra también hace el amor. Y escribo versos. Creciendo contra todo, Ambicionando todo lo que pronuncio, Le fui poniendo alas a mi vida. Bujías electrónicas, Motores supersónicos a mi canto. Y creciendo hice versos, Y mis versos creciendo, Fueron mi vida. La postura favorita de mi mujer, En la cama era del pez. La del pez. Esa no me la conozco. Si, hombre. Se da la vuelta y dice, Nada, nada, nada. Que para los cantos algo. Dos policías paran un coche, ¿no? Y entonces el tipo de... El conductor le dice, Y vosotros los geris, La espada láser, ¿Dónde la compráis? A parque en el arcén, Ya no hace falta ni que soplen. A parque en el arcén, Ya no hace falta ni que soplen. Cland. He vuelto, De los más negros atardecDs, De los más negro negros atardecerES, Y he vuelto con las manos. vacías ciegas, he dejado tirado al borde del camino, mi pequeño poeta enamorado del amor. Me dieron unas cuerdas y unas ojas, y unas ojas, desde la oriental para ahorcarme feliz y arrepentido, al darme cuenta que el oro ya no brilla. Cada palabra se transformó en una piedra, todo amor se conjugó, el pasado remoto, toda luz fue noche, todo color vacío. El caminito donde perdí, donde perdí el cálido poeta, quedó clavado en el desierto del tiempo, en lo profundo de un instante de locura. Cada palabra se transformó en una piedra, todo amor se conjugó, el pasado remoto, toda luz fue noche, todo color vacío. Cada palabra se transformó en una piedra, todo amor se conjugó, el pasado remoto, toda luz fue noche, todo color vacío. Este programa se retransmitirá a partir del día miércoles por Radio Televisión Grupo Cero. Además, os invitamos a conectaros a la Grupo Cero Televisión, 24 horas de funcionamiento, conferencias, recitales, pintura, poesía y cine. Todo facto en casa. La dirección, ¿cuál es para meterme? www.grupocero.org Grupo Cero.org Y ahí que tiene a la derecha un cartel que dice TV, ¿no? Exacto. Y ahí indica Grupo Cero TV. Muy bien. Mira, lo psíquico es algo tan singularmente único que ninguna comparación puede definir su naturaleza. Y sabéis que un tiempo donde todo se destruye puede ser también un buen momento para cambiar. ¡Opa! Comience su tratamiento. Escuchar, Capalanes, un tiempo donde todo se destruye es un buen momento para cambiar. Muy bien. Recomendamos psicoanálisis para todos. Pueden llamar al 91-758-1940, 91-758-1940, y le vamos a atender desde el Departamento de Clínica Psicoanalítica Grupo Cero. La doctora es multimillonaria, no necesita trabajar, pero ustedes necesitan psicoanalizarse. Yo he traído un poema. Imposible, querida, imposible. Imposible, querida, imposible. Las palabras se las lleva el viento, decían los ciudadanos más acomodados, y tenían razones poderosas para no saber. Ahora somos palabras que venimos del viento, de la ráfaga, palabras con la velocidad del tiempo en la sangre, palabras con la velocidad del tiempo metida en la sangre, palabras como aullidos desgarrados, nervios en libertad, gemidos. Somos los gemidos arrancados del viento, palabras destinadas a permanecer, ser el lenguaje, poesía, psicoanálisis, un nuevo tiempo de la muerte, imposible de poner en el espacio como el propio amor. Un amor imposible de ubicar en el tiempo, como el propio inconsciente, su verdad. Un deseo, desesperado, abierto, múltiple, imposible en la vida como la propia poesía. Cíclopes amarrados a sí mismos, giran, hacen girar el mundo como si fuera luz. Gracias. A ver, tenemos aquí, vamos a ver, desde México, nos han saludado por aquí, dicen Viva el Grupo Cero, Amelia, qué belleza, es Luis Tolé, saludo, y un fuerte abrazo de gol para todos desde Irapuato, México. Y Ignacio Guizar, bello programa, muy disfrutado, felicitaciones, abrazos para todos, queridos amigos. Susana Lorente, bravo. Y por aquí hay más comentarios. A los mexicanos hay que decirles que ocupa el primer lugar entre nuestros docentes. Felicitaciones. Pedidos de cerca por Estados Unidos y España y Argentina no entran en el Mundial. El cuarto lugar. ¡Los argentinos, vamos, vamos! Bueno, llega el momento de la agenda. Queremos saber esta semana qué hacemos. El día miércoles es efectivo, por tanto, hacemos un descanso de flamenco, tango y poesía, pero el viernes día... Pero el miércoles vamos a pintar para... Genial. ...por la fiesta. Muy bien, muy bien. Y además lo vamos a poner en la televisión también, ¿no? Por supuesto. El viernes, 3 de noviembre, a las 19 horas, flamenco, tango y poesía, actúa en el Centro Cultural Villa de Barajas, en Madrid. Entrada gratuita. Y pueden ir a reservar su entrada al propio Centro Cultural. Exacto. Hay entradas limitadas, son gratuitas, pero tienen que ir al Centro Cultural Villa de Vallecas. Y por supuesto... ¡Eeeeh! ¡De Barajas! ¡De Barajas! ¡De Barajas! Barajas, en Vallecas pronto. También lo haremos online, a través de Facebook. Y sigue el sábado el Festival de Cine Grupo Cero. Primer Festival de Cine Grupo Cero. 11 años haciendo cine a las 6 de la tarde, en Calle Princesa número 13, primero izquierda. Hola, Virginia. Sí. 15 años haciendo cine. Vamos a leer. Primer Festival de Cine Grupo Cero. 15 años haciendo cine. Y otras cositas. ¿Y cuál es la programación de un sábado? ¿Lo sabéis? No. Ay, ay, ay. Por ahí. Mira, tenemos. La venganza del goce. De 2005. Ficción. Una pareja de artistas en la encrucijada del goce carnal y la creación. El mecánico y la fotógrafa. Producción del año 2006, también de ficción. Una mujer y sus amores. Un hombre y su destino. ¿Y su? Destino. Cine negro o rosa. Drama político o cine de ficción. ¿Quién? ¿Cuál? Es el mecánico. Es el mecánico y la fotógrafa. Además, tenemos agencia matrimonial, también del 2006. Una mujer que ya no tiene deseos por su marido, visita una agencia matrimonial y recupera el deseo. Y además, también veremos, pintando en casa, 2010, un videoarte, pintura y poesía de Miguel Oscar Menaza. Muy bien. ¡Guau! Vaya sábado a la tarde que nos espera. Los domingos, ya saben, a las 7 de la tarde, el audio español, directo, aquí, Poetas de Espiertos en Acción. Y por la mañana puede ser que el pintor pinte. Así que permanezcan atentos. Pero un cambio de horario, ¿no? Adelantamos una hora. Adelantamos una hora. A las 3 serán las 2. Exacto. Los que estén fuera de España, que echen un ojo a ese cambio horario que hoy se ha modificado la hora aquí en España. Y nos despedimos hasta la próxima semana con todas esas novedades y esa programación de la televisión Grupo Cero con la canción El Sexo Divina Porquería. El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. Te desborda, te ata, te hace volar, que ningún amor podrá, con esa piel desatar, a la que solo interesa ser, tu amante y tu parlo. El sexo, el sexo divino, porquería que todo el mundo quisiera controlar, 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 controlar. ¡Gracias!